Zidane no descarta volver a trabajar pronto con el Real Madrid. El francés está a la espera de lo que ocurra con The Champs tras el Mundial. Zinedine Zidane podría ver cómo se esfuma, al menos a corto plazo, su sueño de dirigir a la selección francesa. Todo por culpa de un acuerdo que alcanzaron hace meses Didier The Champs y Noël Degraet, presidente de la federación, sobre el Mundial. Si Les Blues llegaban a semifinales, The Champs podría decidir unilateralmente si renueva su contrato. En caso de caer antes de esta ronda, la decisión correspondería plenamente a la federación. El pasado sábado eliminaron a Inglaterra y ya están entre las cuatro mejores. Eso significa que The Champs manda. Y podría optar por quedarse en su puesto, dejando con la miel entre los labios a Zinedine Zidane. Algunos medios galos aseguran que el técnico podría volver a traer trabajar con el Real Madrid. Como entrenador si Ancelotti aceptase la oferta de la selección brasileña o en un puesto parecido al de Santiago Solari. El argentino es el nuevo director de la ciudad deportiva de Valdebebas. Florentino Pérez ha repetido en distintas ocasiones que Zidane siempre tendrá las puertas abiertas del club. Si The Champs renueva podría optar por este camino hasta que, de una vez por todas, cumpla su sueño de dirigir a Francia. Gracias por ver el vídeo. Para recibir más noticias del Real Madrid, suscríbete al canal. Deja tu comentario, comparte el vídeo y deja el de me gusta o no me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!